Bienvenidos al Hotel Yalconia, ubicado en San Agustín Huila. Soy Marisela Castro Rayo, gerente de Interhuila, y quiero invitarlos a que recorramos este hermoso hotel. Esta habitación es la suite presencial del Hotel Yalconia, cuenta con una sala gigante que tiene chimenea, minibar, sofá, una mesa, televisor grande. También cuenta con una habitación con una cama de 2 metros y una habitación adicional donde tenemos una cama de 1,40 y una cama de 1,20. Un baño amplio, cómodo. Esta habitación es una habitación doble twin, cuenta con dos camas amplias, sofá, cama, minibar, baño amplio y cómodo. Esta es la habitación familiar del Hotel Yalconia, esta habitación cuenta con dos niveles. En cada nivel tiene dos camas, en un nivel una cama de 1,40 y una cama de 1,20. En el otro nivel dos camas de 1,20 y un minibar. Cuenta con un amplio baño y amplias zonas para desplazarse. Esta es la habitación matrimonial del Hotel Yalconia, cuenta con una cama de 2 metros, televisión, minibar, sofá, mesa auxiliar y un baño amplio y cómodo. En el año 2021 conocimos la estrategia de Mi Pim y Se Transforma. Ingresamos con grandes expectativas de lograr que cada vez más personas en el mundo conocieran el Hotel Yalconia y poder lograr la transformación digital que tanto hemos anhelado. Con la estrategia de Mi Pim y Se Transforma logramos optimizar nuestro perfil de Instagram con sus historias destacadas y estrategias de hashtag. Creamos un landing page para orientar al turista a diferentes llamados a la acción. De igual manera optimizamos nuestro Google Mi Negocio y aprendimos a programar campañas en Facebook Ad y Google Ad. Todo lo anterior permitió que por fin llegáramos a impactar el 80% de nuestro cliente ideal y lográramos mejorar de manera muy positiva nuestro incremento en las ventas. Invitamos a todas las empresas de Colombia que se vinculen a esta maravillosa y hermosa estrategia de Mi Pim y Se Transforma donde cada una de nuestras empresas pueden lograr posicionarse, ser más visibles, tener mayores clientes, mejores ingresos en la parte económica. Gracias Mi Pim y Se Transforma.